Oración a la Santísima Trinidad para iniciar el mes con salud, prosperidad y protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, palabras de vida, Santísima y Divina Trinidad, un solo Dios en tres personas. Te alabo y te doy gracias por todos los bienes y favores que has derramado sobre mí. Tu bondad me ha preservado hasta ahora y te ofrezco todo mi ser y en particular todos mis pensamientos, palabras y acciones que pueda realizarme. En este mes, pido tu bendición y tu ayuda en esta situación y tengo la confianza de contar con tu amor divino para solucionarlos prontamente. Palabras de vida Santísima Trinidad, escucha mi ruego, pues en tus manos me abandono, al no poder por mí mismo resolver todas las situaciones que se me presenten. Gloria a ti Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios trino y uno, principio y fin nuestro. Creo, espero y confío en ti, Dios Padre, mi amoroso Creador. Creo, espero y confío en ti, Dios Hijo, mi dulce Salvador. Creo, espero y confío en ti, Dios Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Cristo, mi amigo fiel, mi buen consejero. Padre Celestial, en unión con el Espíritu Santo, pido que el poder de la sangre preciosa de Jesús me cubra, me selle, me guarde, me proteja, me sane, me libere, me guarde, me conceda salud del alma y del cuerpo y me libre de enfermedades, de dolores y sufrimientos, de peligros, de accidentes y desastres de la naturaleza y sea mi recuperación y mi alivio cuando lo precise. Gloria a ti Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre Celestial, en unión con el Espíritu Santo, pido que venga a mí tu divino Hijo, al que adoro, alabo y bendigo, para que abra mis caminos, me conceda tranquilidad, me saque de las necesidades y me ayude a mejorar mi situación económica y laboral. Gloria a ti Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre Eterno, te pido, venga a mí el Espíritu Santo y con su sabiduría y poder, me libre de todo lo que me dañe y perjudique. Guía mis pasos para que pueda caminar firme y con decisión contra toda tempestad o noche obscura, para que llegue a mí la prosperidad y poder vivir sin deudas y más cómodamente, para que me ayude a cumplir mis metas y salir vencedor cuando las necesidades o dificultades me aflijan. Padre mío, ten piedad de mí. Jesús, lléname de paz y bienestar. Espíritu Santo, concédeme tu amor y tu luz. Santísima Trinidad, asísteme en todo momento, dame fuerza y auxilio en mi fragilidad y concédeme lo que con humildad y confianza te pido. Palabras de vida Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alimento de mi alma, que habitas en mi corazón. Haz que llegue a mí la ayuda que solicito, si es de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice mi vida, mi salud, mi trabajo, mis finanzas y mis proyectos. Inúndame de alegría, de sosiego y amor, de tanto gozo verdadero y eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, sé mi compañía en todo momento. Dame tu auxilio y protección. Aleja todo lo malo y trae esperanzas a mi vida. Gloria a ti, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. Bendita y alabada sea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Santísimo Sacramento del altar y la purísima concepción de María Santísima, Señora Nuestra, concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural, Amorosísimo Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad Santísima, en quien creo, en quien espero, a quien amo con todo mi corazón y humildemente pido protección y ayuda. Santísima Trinidad, Santísima Trinidad, bendíceme, ayúdame, ampárame, líbrame del mal y peligro, de toda mala hora, que todos mis enemigos se queden atrás. Paz, 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 que el enemigo que venga en contra mía en el acto sea vencido. Paz, Paz, Cristo, Paz, que tenga ojos y no me vean, que tengan oídos y no me oigan, que tengan manos y no me toquen, que con sólo nombrar a la Santísima Trinidad, sean vencidos todos mis enemigos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el manto de la Santísima Trinidad se ha envuelto mi cuerpo. Con el escapulario de la Virgen del Carmen me vea envuelto, para no ser visto ni oído. Ni preso, ni de los malos vencido. La Santísima Trinidad esté conmigo, el Padre me guarde, el Hijo me guíe, y el Espíritu Santo me ilumine, y me acompañe dondequiera que yo vaya. La Santísima Trinidad esté en todo momento y me libre siempre de todo mal y peligro. Cruz santa, cruz digna, cruz divina, por el Señor que murió en ti, cosa mala, no llegue a mí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de la Santísima Trinidad, para que en esta hora y momento nuestro Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo me ilumine la mente para que todas mis cosas me salgan perfectas y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en mi hogar, en mi trabajo y dondequiera que yo pise. Nada me turbe, nada me espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Tu divina providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte salud, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Tu divina providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte salud, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Tu divina providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte salud, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Amén. Vos Roberto Carlos López Palabras de Vida Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apóyanos con un like y a compartir esta oración, porque tal vez alguien la está necesitando en estos momentos. Gracias por orar con nosotros. Amén. 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 Gracias.